No es necesario prometernos la eternidad Ya no es suficiente con dar la cara hacia el futuro Lo material no importa si pobreza espiritual Vivir así es engañarse a uno mismo y al corazón Sé que he sido débil y he llorado amares en más de una ocasión Pero en vano no será este dolor Aunque el tiempo pase nunca es tarde para levantarse Intentar, pues solo es una vez la vida No hay combate, no hay importante El rendimiento no es una opción Y el de luchar lo he decidido A tu lado, de tu mano Quiero que esto quede solo entre tú y yo Mi instante sentimental